Pemex está perdiendo fuerza. A pesar de los millonarios recursos gubernamentales que se le inyectan, en los últimos 12 años Pemex acumula pérdidas por 2.87 billones de pesos. Tan solo en los tres primeros meses de este 2023 registró una caída en la producción de petróleo de 107 mil barriles diarios. Por ello, la empresa mantiene prendidas las alertas en materia financiera. Soy Cintia López. Yo Influyo.